Gloria a Jesús, aleluya, 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 aleluya Gracias Jesús, aleluya, porque tú estás en este lugar, aleluya Porque aquí están los tres, yo no sé usted, pero aquí están los tres No tenía voz ayer, pero ahora tengo voz, aleluya Aleluya, porque vive Jehová de los ejércitos Yo no sé usted, pero yo vine a adorar a Dios Yo vine a exaltar al Cristo vivo y resucitado Dele palmas, dele ofrenda de palmas Porque usted no sabe si hoy será su último día en este lugar Aquí, amansa, raya y abarra, así que amansa Dele palmas al Señor Los demonios no tienen que estar en este lugar Los demonios tienen que huir de este lugar A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Jehová tienen que salir las potestades A la presencia de Jehová se tienen que ir los demonios Ayúdenme iglesia porque hay una guerra espiritual en este lugar Hay una guerra espiritual en este lugar Desde el momento que usted salió de su casa Desde el momento que usted dispuso en su corazón llegar a este lugar Satanás no quiso que usted llegara a este lugar Por eso yo le animo que alabe a Cristo Que le dé un gloria a Dios de bienvenida Que le diga gracias Espíritu Santo Porque me has dado vida para alabarte y glorificarte Oh Espíritu de Dios, aleluya Estás haciendo milagro Yo no sé con qué ojos tú viniste aquí Yo no sé con qué mirada tú viniste o llegaste a esta casa Pero yo llegué con los ojos de Cristo Yo llegué con esos ojos de compasión Yo llegué con esos ojos de milagro Que voy a ver en esta noche Aleluya iglesia Si tú lo crees Di gloria a Dios Si tú estás en el mismo espíritu Di gloria a Dios Si tú quieres ver tu milagro Di gloria a Dios Y empieza a recibir Empieza a recibir dándole gloria a Dios Y los muros se caen cuando la iglesia alaba Y los muros se caen cuando hay alabanza en los aires Iglesia mientras que se va a ir declarando la palabra Hay un espíritu atormentador en una jovencita aquí de muerte El Espíritu Santo me lo reveló Pero a través de la palabra va a salir ese espíritu Y yo creo que esa jovencita va a ser libre Y yo creo, aleluya, en el poder vivo de Jesucristo No pongas la mirada en mí Pon la mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo Él vino a libertar al cautivo Él vino a libertar al oprimido Reía y avanza Hay una lucha en este momento en esa jovencita Hay unos padres, aleluya, que la han traído en este lugar Aleluya No he hablado con nadie Pero a través del Espíritu Santo lo puedo sentir Pero vamos a la palabra en este momento Libro de Daniel, capítulo 3 Aleluya Oh, alabanzas al Cordero Que no cese su alabanza, hermano Que no cese, aleluya Un corazón agradecido, aleluya Da alabanzas al Cristo que vive y reina por la eternidad Oh, aleluya Libro de Daniel, capítulo 3 Cuando todos lo tienen, me regalan un amén Vamos a leer, hermanos Desde el versículo 26 Libro de Daniel, capítulo 3, verso 26 Yo sé que el tiempo apremia, hermanos Pero sé que el Espíritu Santo está obrando Gloria a Jesús Libro de Daniel, capítulo 3, verso 26 Perdón, hermanos 23 al 26 Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del glorioso Espíritu Santo Y dice así Y estos tres varones Sadrach, Mesach y Abednego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo Entonces el rey Nabucodonosor Se espantó y se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo He aquí, yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante ¿Al hijo de quién? De los dioses Dice Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses Aleluya Y ese hijo, aleluya Ese Dios glorificado está en esta noche Así que vamos hermanos a orar para poder Escuchar esta palabra Palabra de bendición Palabra de autoridad En el nombre de Jesús Padre te doy gracias Por esta noche maravillosa Porque tú eres bueno, grande y misericordioso Gracias Padre porque tú nos has permitido llegar a este lugar Ahora te pedimos Maestro de la Gloria Que tú te glorifiques a través de tu palabra Que tú seas hablando de nuestras vidas Nuestros corazones Señor Y que esta palabra Señor edifica nuestro espíritu Atos reprendo todo espíritu inmundo Señor Que quieras Señor ahora Padre Tomar control de los pensamientos De los corazones Padre Atos y al hombre fuerte de este lugar Y de esta ciudad Padre Y que tu nombre sea exaltado en esta noche Y la iglesia dice Amén Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Dios es bueno, grande y misericordioso Hermanos, ¿cuánto lo creen? Quiero darle gracias a Dios Primeramente Porque Él me ha permitido llegar a su casa de oración Y por los pastores de este lugar Que han tenido bien A concederme este privilegio A la directiva de jóvenes Que han hecho un excelente Y están haciendo un excelente trabajo Y hermanos yo me gozo Porque verdaderamente No es fácil trabajar para el Señor No es fácil hermanos Llevar a cabo los planes Que a veces se nos encomiendan Pero los felicito La directiva Felicito verdaderamente Al pastor de jóvenes Si es así Que le dicen Al pastor de jóvenes A veces hermanos Uno no quiere tomar retos Pero a veces no es que uno no los quiera Sino que Dios es el que nos da Aleluya Esos privilegios Y cuando Dios no entrega esos privilegios No hay hombre No hay nada que te lo pueda quitar Así que de verdad hermanos También saludo a mi esposo No sé si lo están pasando hermanos Este por el Facebook Pero lo saludo Él está Digamos de duelo ¿No? Se le murió una prima hermana de él Muy querida Muy amada De cáncer Hace dos días Entonces yo respeto El duelo de él Y es por esa razón Que él no está en este lugar Pero sé que el Espíritu Santo Va a consolar su corazón Y sé que el Espíritu Santo Va a consolar la familia de él También allá en Argentina Aleluya Pero qué bueno hermanos Que hoy nosotros Los vivos que estamos acá Podemos alabar Los vivos que estamos en esta noche Podemos glorificar Por eso hermanos Yo estoy contenta Porque aquí hay jóvenes Forzados Valientes Aleluya Cuántos jóvenes quisieran estar aquí Cuántas señoritas Quisieran estar aquí Cuántos padres Anhelamos Que nuestros hijos Estén aquí Y no están en este lugar Aleluya Pero sabemos Que por fe Ya los vemos sentados En este lugar Por eso hermanos Oremos por el templo nuevo Que viene Porque ahí van a estar Sus hijos Aquel hijo Que todavía no llegó Aquel hijo Que todavía Está descarriado Aquel hijo Que todavía Aleluya La adicción Lo tiene atado Todavía No hay un lugarcito Aquí Pero va a llegar El momento Aleluya Que vamos a estar En ese templo Yo lo visualizo Así Aleluya Yo no sé usted Pero yo visualizo Aleluya Esos jóvenes Aleluya Que no están Aleluya En esta noche Se van a gozar Con nosotros Yo no sé usted Pero yo no sé Si usted lo extraña Pero yo sí me acuerdo De esos jóvenes Yo sí los puedo mencionar Aleluya Y también Los podemos llevar En oración Pero vamos a ir Al tema de la palabra Hermano Y el tema De esta noche Es El temor Se quema En el fuego De Dios El temor Se quema En el fuego De Dios Aleluya Si viniste Atemorizado Si viniste Con mucho miedo Déjame decirte Que hoy te vas a ir En sentido Del fuego De Dios Y ya no vas a sentir Temor Por la situación Aleluya Yo sé hermano Que estamos pasando Momentos Muy Muy tristes Dolorosos A nivel mundial Aleluya Muchas personas Han muerto Tal vez tú Has tenido Familiares Que han muerto Tal vez has tenido Conocidos Que han muerto A través de este virus Pero déjame decirte Que hoy El fuego De Jehová Aleluya Nos va a acorazar Hoy el fuego De la presencia De Jehová Va a llevar ese temor Hoy el fuego De la presencia De Jehová Va a acercar Tu casa Aleluya Y nada Te va a acontecer Aleluya Nada va a suceder Con aquellos Que le son fieles Aleluya Al Cristo Que vive Y reina Para siempre Y le puedo hablar De este fuego Hermano A través De estos tres varones Que menciona aquí La escritura De Sadrach Mesach Y Abednego Todos Tal vez Tal vez Hemos escuchado Acerca de estos Tres jovencitos Y también De Daniel Uno de los líderes Que estaba acompañado De ellos Se dice hermanos Que en el año Seisciento Ante de Cristo Había un rey malvado Una persona Orgullosa Una persona Arrogante Una persona Soberbia Una persona Hermano Que verdaderamente Así se conducen Aquellos Que no tienen A Cristo En su corazón Una persona Que no tenía Corazón Y dice Que sitió La ciudad De Jerusalén Y en ese momento Que sitió La ciudad De Jerusalén Dice la escritura Hermano Que se llevó Cautivo Aleluya A una ciudad Pagana Que se llamaba Babilonia Se llevó cautivo A cuatro jóvenes No se llevó cautivo A personas Ya adultas Ya personas Tal vez Con mucha Experiencia Si no se llevó A cuatro jóvenes Y este Este rey Se lo llevó Con Con algo En su corazón Se lo llevó Ya con algo Definido Para qué quería Estos jóvenes Y dice Que cuando Estos jóvenes Llegaron A la ciudad De Babilonia Estos jóvenes Hermanos No eran Cualquier jóvenes Eran jóvenes Hijo de príncipes No eran Cualquier joven Y tú Joven Que estás En esta noche Y tú Que estás Sentadito Aquí en este lugar Déjame decirte Que tú No eres Un joven Común Tú no Eres Un joven Común Aleluya Yo no sé Si alguien Te lo dijo Yo no sé Si alguien Te lo expresó Yo no sé Si alguien Tal vez Te intentó Decirte Pero hoy Yo te digo Lo que me dijo Dios Que los jóvenes De la iglesia La Biblia No son jóvenes Comunes Son hijos De príncipes Son pensionados Príncipes Porque son hijos Del rey de reyes Yo no sé Si tú lo crees Pero yo así Lo creo Y dice Que estos jóvenes Hermanos Habían sido dotados Con sabiduría Con conocimiento De lo alto Y también Con conocimiento celestial Dice que estos jóvenes Hermanos Dicen que fueron Hallados Y llamados Diez veces mejor Diez veces mejor Tal vez A ti nunca Te aplaudieron Tal vez A ti Nunca Nadie te agradeció Por ser lo que tú eres Pero déjame decirte Que hoy tú eres Diez veces Más Hallado En los ojos Del Señor Diez veces mejor Diez veces mejor Te equivocaste joven Claro que nos equivocamos Me incluyo Porque yo todavía Soy joven Te equivocaste joven Claro que sí Conteste joven Se equivocaron Jóvenes No escucho Los jóvenes Se equivocan Cometen errores Pero hoy van a marcar Diferencia Hoy van a marcar Diferencia Porque hoy Le van a decir Stop A las cosas Del mundo Porque vamos a ver Por qué ellos Fueron llamados Diez veces mejor Si tú quieres ser Diez veces mejor Llamado por el Padre Tienes que dejar Ciertas cosas Para que seas Alchado Aleluya Diez veces mejor Cuántos vinieron A ser decididos Llevar ese rótulo De diez veces mejor Aleluya Cuántos de los jóvenes De la señorita Y de los caballeros Quieren abandonar Ciertas cosas paganas Cuántos quieren abandonar Cosas del mundo Aleluya Y por eso Estos tres jóvenes Y también Daniel Fueron achados Con gracia Ante los ojos De Dios Y también del Rey Déjame decirte También Estimado caballero Dama Joven Que cuando tú Tienes la gracia De Dios Aleluya Tú eres diferente Ante el mundo Y dice que Estos jóvenes Hermanos Después Estuvieron tres años Ahí En el Palacio del Rey Tres años Imagínense Salieron Los sacaron De su tierra Sin sus padres Sin nada Y los llevaron A una tierra Desconocida Y dice que Fueron inculcados En la En todo lo que era Una lengua Extraña Para ellos Una lengua Que imagínense Hermanos Si a nosotros Nos cuesta A los hispanos A nosotros Nos cuesta Aprender en inglés Cuanto más Una lengua Que le decían Que era más extraña De los caldeos Una lengua caldea Que es súper difícil Aprenderla Mayormente Los que nacen En esos lugares Hermanos Son los que tienen Aquellos que están Dotados Con esas Con esas Con esas Cualidades O se puede decir Esos talentos De aprender lenguajes Pero dice que ellos Fueron tres años Y no solamente Aprender el lenguaje Sino también Aprender costumbres Aprender todo lo que Vieron en paganismo Y en adoración A otros ídolos Y dice que Estos varones Hermanos Ahí se mantenían Porque no les quedaba De otra Porque habían sido Llevados cautivos Y dice hermanos Que cuando El rey Nabucodonosor Dice que A él No se le ocurrió Hacer una estatua Porque él quiso Si no había Alguien Que le inculcó Que le habló Que hiciera esa estatua Para que sea adorada Y ese alguien Todavía sigue vigente Creando En las mentes De los hombres Ese personaje Todavía Hermanos Sigue hablando A personas Para que sigan Haciendo Que hagan Estatuas Ese es el Diablo Ese es Satanás Ese es el León rugente Que anda buscando A devorar Las personas Aleluya Y dice que Nabucodonosor Empezó hermanos Ahí hermanos Mandó hacer Su estatua De 27 metros De alto Y de 3 hermanos De ancho Casi Impresionante Lo que empezó A hacer este rey Y dice hermanos Que no solamente Que la creó La mandó hacer Sino que Hizo un edicto Él dijo que Después que se Terminara esa estatua Sino que Promulgó un edicto Algo que iba a ser Ley Algo que tenía Que hacerse Porque si El que no lo hacía Tenía una Consecuencia Y este rey Dijo Después que se Construye Cuando este Construye esa estatua Toda persona Todo hombre Y toda mujer Todo joven Tiene que postrarse Ante esa estatua De oro Pero estos 3 jóvenes Estaban en ese lugar También el edicto Era para ellos También ese edicto Esa ley También era para ellos Y se dice hermanos Dice aquí la escritura Que el rey dijo Que convocó A los músicos Convocó Aquellos hermanos Que tocaban Toda la orquesta Ahí en el palacio Del rey Y dice que convocó También a su A todo su magistrado Era todo Una fiesta Aleluya Era todo Una ceremonia Todo era Para postrarse Y adorar A un ídolo Pagano Pero ahí Habían 3 personas 3 personas Aleluya En medio De una multitud Tan grande La escritura No dice Donde estaba Daniel Pero dice Que ahí estaba Sadrach Mesach Y Abednego Imagínense Hermanos Teniendo Usted Ese decreto Teniendo Que si usted No se arrodilla No se postra Ante un ídolo Usted tiene Algo capital Que es la muerte Y no era una muerte Que le iba a esperar A ellos Común No era una muerte Así digamos Que le iban a dar Latigazos Sino Que ellos Iban a ser lanzados A un horno De fuego Y un horno De fuego Dice Ardiente Quería decir Que estaba Bien fuerte Ese fuego No es que estaba Mínimo Sino que estaba Bien caliente Estos jóvenes Hermanos Yo creo que Si yo llamo A tres jóvenes En este momento Y traigo Una llama Aleluya Le digo Que pongan su dedo Me van a decir No hermana Imagínense El reto Estos tres jóvenes Que hubiesen Pasado Por su mente En estos jóvenes Oh Aleluya Jóvenes valientes Aleluya Y dice Que tenían Que arrodillarse Al sonar Aleluya Los instrumentos Musicales No le suena Algo conocido No le suena Algo Aleluya Que el que Le gusta La adoración Aleluya También se llama Satanás El diablo A él le gusta Aleluya Que le adoren A él le gusta Aleluya Que le rindan Culto Y dice Que en ese momento Aleluya Se dijo Que se decía Que iba a haber Un pregonero Una persona Que lo iba a anunciar Y el son De esos instrumentos Así como Está sonando Este instrumento Ahora Dice que Se iban a sonar Todos los instrumentos No iba a faltar Uno de los instrumentos Mencionados Aquí en la escritura Y dice Que iba a sonar Hermano Y me imagino Esos Esos jóvenes Que estaban Ya dispuestos Aleluya A decir Un no rotundo Esos jóvenes A no inclinarse Porque ellos Tenían Aleluya En su mente Ellos habían sido Enseñados Ellos tenían Escrito En la tabla De su corazón Que ellos No iban a adorar A otro Dios Que ellos No se iban A inclinar Aleluya Ante ninguno Aleluya Porque eran Uno de los mandamientos Que estaba establecido Pero una cosa Déjeme decirte Hermano Es que tú Lo sepas Y otra cosa Es que tú Lo hagas Así dice Así dice la palabra No tenemos Que ser Solamente Oidores Si no Tenemos Que ser Hacedores Y llegó El momento Que comenzó A sonar Los instrumentos Y empezaron A sonar Y todos Empezaban A inclinarse Y todos Comenzaban A arrodillarse Ante la estatua De oro Y ahí Todos Empezaban A ir A adorar Y a inclinarse Pero cuando ya Todos Estaba el mundo Inclinado Había tres varones Que estaban De pie Tres varones Que estaban De pie Tres hombres Fieles Que estaban De pie Yo no sé Si aquí Hay esos Tres varones De pie Aleluya Yo no sé Si aquí Están Esas tres Personas Que dicen Hoy al Dios Vivo Yo no me voy A inclinar Ante nadie Yo no me voy A inclinar A ningún Dios Aleluya Pagano Y si aquí Están Esos tres Varones Aleluya Y si aquí Están Esos tres Jóvenes Yo le voy A pedir Que esos tres Jóvenes Se pongan De pie Aleluya Aquellos Jóvenes Que hoy Le van a decir Yo no me voy A inclinar Yo no me voy A inclinar Raquía Manza Raya Yabarsica Ahí está Mira 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 Estos son Los jóvenes Valientes Que no se van A inclinar Raquía Manza El mundo Puede dudar De tu fidelidad Los padres Pueden dudar De tu fidelidad Pero hay un Dios Que no duda De tu fidelidad Raquía Manza Uh Raya Yabarsica Rabara Soca Manza Ahí está Ahí está El poder de Dios Aleluya Mírenlo Aleluya Hay testigos Oculares Que estos jóvenes No se van a rendir A ningún ídolo Pagano Oh Ahí está El Espíritu Santo Tocando a estos jóvenes Yo no sé Si usted está Visualizando En el mundo Espiritual Aleluya Pero ellos Pero ellos están Demostrándole Ahora A las potestades A los dominios A los principados Que ellos son hijos Del Dios vivo Viviente Raya Yabarazica Avanza Tomen asiento Jóvenes Tomen asiento Estos son los jóvenes Aleluya Que con su testimonio Van a iluminar Como iluminó Sadrach Mensaje Abednego Y dice ahí La escritura Hermano Que dice Que ellos se quedaron De pie Y el rey Dice que se enojó De una manera Tremenda Es que Satanás Se enoja Cuando tú no haces Lo que él te dice Sabías que Satanás se enoja Él se enoja Cuando tú no haces Lo que él te dice Si Satanás te dice Ve y fornica Y tú no lo haces Él está enojado Si Satanás te dice Ve y roba Y tú no lo haces Él se enoja Porque él quiere Que tú le adores Y adoración No es solamente Cantar Y dar vuelta Y remoliñar Eso es parte De la adoración Adoración Es un estilo De vida Adoración Es lo que tú Le demuestras A Cristo Todos los días En tu casa Adoración Es como tú Le sirves A Jesús Aleluya Adoración Es como tú Te postras Ante él Dejándolo todo Adoración Es abandonar Lo que te gusta En esta noche Yo sé Que aquí hay jóvenes Caballeros Damas Que se van a postrar Solamente Ante el Dios vivo Solamente Su adoración Ante el Dios vivo Ante el Dios eterno Aleluya Y dice que Estos tres varones Hermanos Habían sido Inculcados En esa idea Caldea En esa doctrina En ese paganismo Pero no No se dieron Y más adelante Hermanos Ellos lo demuestran Dios premia Cuando tú Eres obediente Dios premia Dios te recompensa Ahí estaban Esos tres varones Hermanos Lo volvieron a llevar Ante el rey Y el rey Enfurecido Le dijo Pero como ustedes Es verdad Que ustedes No se arrodillaron Es real Que ustedes No se inclinaron Ante mi estatua Ante mi imagen Y ellos le contestaron Claro que es verdad No hace falta Que te lo digamos Rey No hace falta Que te lo discutamos Ya no más No hace falta Que te lo digamos Nuevamente No nos vamos A postrar Y dice que Él En ese momento Ordenó Que se calentara Siete veces Más el horno Siete veces Más El número De la plenitud Aleluya El número De la plenitud De Cristo El enemigo Aleluya No sabía Lo que el mismo Estaba hablando Siete veces Más viene fuego Para tu vida Siete veces Más viene fuego Para tus hijos Siete veces Más Aleluya Viene fuego Para tu casa Aunque la prueba Sea dura Pero viene Siete veces Más Aleluya Yo no sé Si tú lo crees Pero viene Siete veces Mejor en las cosas Y dice Y dice que En ese momento Hermano Yo no creo Hermano Yo sé que tenemos Fe Pero imagínese Esos jóvenes Escuchando Pero ellos Acordándose Así dijo Josué Por dentro Decían tal vez Ellos Así dijo Josué Me tengo que Esforzar Y ser valiente Me tengo que Esforzar Y ser valiente Y el otro Tal vez decía Yo no voy a temer Porque él va a estar aquí Y el otro Tal vez decía Yo recuerdo Lo que decía El profeta Isaías Raquía Manza Que aunque pase Por el fuego Aunque pase Por las aguas Aunque cuando pase Por ese fuego Dice la palabra De Dios Aleluya Que no me voy a quemar Aleluya Porque él Va a estar conmigo Ahí estaban Fortaleciéndose En la palabra Pero el rey No le bastó A ellos El rey No le bastó Cuando ellos mismos Le dijeron Que no Dice que el rey Ahí le dijo Átenlo Átenlo No hacía falta Pero el rey Quería estar seguro Que ellos cayeran Dentro del fuego El rey Quería estar seguro Que ellos murieran Por no haberse inclinado A las cosas paganas Pero ellos Ellos le dijeron No nos vamos a inclinar Rey Lo sentimos Te agradecemos Por el tiempo Que estuvimos En tu palacio Y por el bienestar Que tú nos diste Pero no nos vamos A arrodillar Ante las cosas De este mundo No vamos A arrodillar Ante las cosas Que tú quieres Que nosotros Nos arrodillemos No vamos a defraudar A nuestro Dios Aleluya Porque sabemos En quien hemos creído Sabemos en quien Hemos creído Y en el Dios En quien Hemos creído Él si quiere Nos va a librar Y si no quiere Ahí Ellos hermanos Estaban seguros Estaban convencidos Convencidos Del Dios En quien Ellos habían creído Ellos se recordaban Aleluya De lo que Le habían contado De sus antepasados De aquellos Que no murieron En el desierto De aquellos Que fueron alimentados Con el maná Del cielo De aquellos Que fueron cubiertos Con la nube De día De aquellos Que abrazaron Al fuego Aleluya En la noche Ellos estaban Convencidos De ese poder Sobrenatural Que nada Le iba a suceder Y si le sucedía Algo Ellos iban a estar En la patria celestial Pero ellos No iban a estar Dispuestos a negar Y aquí Hermanos Habrá personas Que no se quieren Aleluya Contaminar Con las cosas De este mundo Hermanos No es fácil Este evangelio Para estos jóvenes No fue fácil No inclinarse Ellos tenían Que haber tenido Esa convicción Segura Tenían la palabra Sembrada En sus corazones Pero tenían Que demostrarlo Hoy en día Hermanos Tal vez no tenemos La estatua De Nabucodonosor Tal vez no tenemos La estatua de oro Aquí nosotros Nos podemos inclinar Pero hay otras cosas Aleluya Que nos llaman La atención Como seres humanos Hay otras cosas Hermanos Que el mundo Aleluya Nos ofrece Pero nosotros Como hijo de Dios Tenemos Aleluya Que decirle No Aleluya A lo que no es De Cristo Tenemos que decirle No al mundo Tenemos que decirle No a los deseos De la carne Y cuáles son Esos deseos De la carne Cuáles son Aleluya Hoy en día Hermanos El enemigo Está trabajando Mucho a través De las músicas Hermanos La música Tiene mensajes La que no es La música Que no adora Cristo Es música Satánica A mí no me vengo Con ninguna historia Que no es Esta música Es la que escuchaba Mi abuelita Y que no sé qué Y que es del amor Y de nada Hermanos Lo que no es de Cristo Es del diablo Así de simple O adoras a Dios O adoras al diablo Y hermanos Es un peligro Hoy en día Hay ciertas músicas Que los jóvenes Escuchan Hermano Que traen Muchos trastornos Mentales Y saben Por qué Porque tienen Mensajes subliminales Tienen mensajes Satánicos Hoy te digo Joven Hoy derrota Hoy tira ese ídolo A la basura En esta noche Tíralo 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 Hubo un joven Que yo conocí Pero no está En este lugar Ni tampoco En esta iglesia Hermano Y a él le gustaba Escuchar una música Y eso hermano Cuando él se ponía Esos cositos Aquí No sé cómo Le dicen Ahí hermano Se escuchaba Y yo lo único Que escuchaba A veces Y yo miraba Para todos lados Porque yo digo ¿Quién será Que me llama? Pero no Y él se acercaba Y estaba Y yo digo ¿Qué será? Y después le digo yo ¿Esa es tu música? Sí, me dice Y le digo ¿De qué se trata Esa música? Porque es como Un insecto Que se dice Allá en mi país Chicharra Le dicen Que hace ese ruido Y me dice No, me dice Esta es mi mejor música ¿Y de qué habla? Es que habla Es una persona Morena Que canta Acerca de su padre Que se murió Y que se perdió Y que esto Y que aquello Y todo Y él vivía En una depresión Tremenda Todo el tiempo Y él era Una adicción Que tenía Y yo le dije Tira eso Deshazte de eso Porque eso Estás alimentando Tu espíritu Entonces no Tienes que tirar Aquellos hermanos Que juegan Tanto esos juegos Hagan la prueba De decirle Miren esa estatua Ahí Y traten De sacarla Porque hay Muchos jóvenes Que están muriendo A través de esos juegos Esos demonios Salen de las pantallas Y se meten En los cuerpos Tal vez usted Me dirá Esta mujer es loca No, yo hermano Tengo mucho para contar Pero ya me queda Solamente ocho minutos Y voy casi Por la mitad del mensaje Pero ya voy a terminar Igual Pero Dios quiere Que hoy Todos esos ídolos Salgan Que tú los quemes Que tú los tires Y no porque Quieras congraciarte Con tu padre Tu madre Los líderes Sino para que tú Seas libre En el nombre de Jesús Aleluya Para que las cadenas Se rompan En el nombre de Jesús Aleluya Acá fuimos testigos Aleluya Y no me avergüenzo Y sé que este joven Está aquí Aleluya En una madrugada Vino un joven aquí Y estuvimos hermano Y trajo así hermano Unos libros Y hoy yo Este joven Cuando estaba Sentadito por aquí Hermano Así estaba Parecía una momia Pero después Que él decidió Tirar y botar eso Y lo trituramos Hermano Nos dimos el gusto De triturar al diablo En esa cosita Y mire El joven iba arrancando Página por página Página por página De su superhéroe Iba y Dice Será esta hermana Y le decía El hermano Padilla Este también será Haz lo que tu corazón Iba arrancando El libro era así Hasta que el libro Quedó sin nada Solamente las tapas Pero hoy Puedo ver Este joven Aplaudiendo Hoy puedo ver Este joven Ahí danzando En el espíritu Aleluya Lo puedo ver Porque las cadenas Se rompieron Porque él Tomó la decisión Sadrán Mesaya Bennego Aleluya No se postraron A las cosas De este mundo Tal vez tú Piensas Hermano Aleluya Que el tomar Te sientes triste Tal vez te sientes Ansioso Y dices Voy a tomar Un poquito Total Nadie me ve A Sadrán Y a Mesac Y a Bennego No lo miraban Sus padres Porque ellos Estaban lejos Ellos podían decir Tal vez Bueno no está Mi pastor No está nadie Aquí puedo tomar Estoy en una tierra Lejana Y como el rey Me da el vino Yo puedo tomar El mundo Te va a ofrecer Muchas cosas Pero nuestra Es la decisión De agarrarlo O rechazarlo Y si tú eres fiel Al que este Cristo vivo Rechaza las ofertas Del enemigo Rechaza las cosas Del mundo Porque dice Que nada Aprovecha Las cosas del mundo Que las cosas Del mundo Son pasajeras Pero las cosas Que te da Cristo Son eternas Aleluya Hoy Cristo Te quiere dar cosas Hoy Cristo Te quiere entregar Algo en tus manos Pero te tienes Que despojar Tienes que decirle No me voy a No me voy a Apostrar Ni voy a adorar No voy a adorar Lo que el mundo Quiere que adore Y dice que fueron Y lo tiraron Hermano Estos hombres Cuando lo tiraron Dice que el fuego Los alcanzó a ellos Y pero dice Que a Sadrach Y a Benneu No les pasó nada Déjame decirte Que aquellos Que hacen contienda Contra ti Van a ser quemados Aquellos que hablan En contra tuya Van a ser eliminados Por el fuego de Dios Pero a ti Nada te va a pasar Aleluya Cuando tú Aleluya Estás enfrente De esas críticas Enfrente De esas acusaciones Es como dice El Salmo 27 Se juntaron Contra mí Los malignos Se juntaron Contra mí Aquellos que hablan Pero dice Que Jehová Aleluya No dice cualquiera Dice que Jehová Aleluya Que Jehová Aleluya Te defiende Aleluya No hay cosa bella Hermano Como esta gente Que lo estaban acusando Ay mira Rey Esto no se postraron Siempre hay alguien Que no le pagan Hace las cosas gratis Pero siempre están ahí Nadie los llamó Pero ellos siempre están ahí Como el Washington Post Pero mira hermano No te preocupes Por eso Porque Dios Se encarga Dios se encarga Más bien Bendícelos 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 Para que la bendición Les alcance Hermano Cuando tú quieres Alcanzar el fuego Para alcanzar el fuego Vas a tener críticas Para alcanzar el fuego Vas a pasar persecuciones Para alcanzar el fuego Vas a pasar chanto Pero cuando tú Estés en el fuego Vas a ver la gloria De Dios Aleluya Y eso es maravilloso Eso es precioso Aleluya Y dice que Sadak Ahí Mesaje Benneo Cacheron al horno Ahí estaban Ahí cayeron Dicen que lo habían atado Pero la escritura Nos dice aquí Que se paseaban Se paseaban Estos jóvenes Imagínense Pasearse en medio Del fuego Pasearse en medio De la tormenta ¿Cómo es eso? Es que ellos No estaban solos Dice que aquí Había un cuarto hombre Que estaba al cuarto Y era semejante Al hijo de los dioses Era semejante Al hijo de los dioses Tú no estás solo En el fuego Tú no estás sola En la tormenta Tú no estás sola En la situación Dice que contigo Está el cuarto Ese varón de guerra Ese varón de guerra Está contigo En medio De la tormenta En medio De ese fuego Abrazador Estaba Cristo ¿Y para qué Estaba Cristo Ahí? Aleluya Él estaba esperando Con su mano Hermano Con su mano Ahí abierta Que cayeran Ellos no iban A caer en el fuego Ellos cayeron En la mano De Dios Aleluya Los que estaban Afuera Vieron que caían En un fuego Natural Pero ellos Que cayeron Cayeron En las manos Del Dios Todopoderoso Ellos no cayeron En otro lugar Más que en las manos Por eso ahí Estaba la plenitud Del hijo De Dios vivo Ahí estaba El ángel De Dios Acampando Alrededor De ellos Acampando De aquellos Que le temen Y él los defiende Porque eran Tres jóvenes Temerosos Tres jóvenes Valientes Aleluya Que desafiaron Una orden Y ellos Desafiaron Algo Natural Desafiaron Algo terrenal Pero ellos Querían Agradar Al Dios De los dioses Ellos querían Agradar Aquel Dios Omnipotente Ellos querían Agradar Aquel Dios Todopoderoso Que está en esta noche Y yo sé Que tú y yo También vinimos Con esa disposición De agradar Al Rey de Reyes En nuestra debilidad En nuestro En nuestro problema En nuestra ansiedad En nuestra adicción Pero nosotros Hoy queremos Decirle a Dios Aleluya Que no nos vamos A postrar Aleluya Y le vamos a decir Que toda Aleluya Adicción Que todo problema Que vinieron aquí Que alguien vino Con problema Se la va a llevar Cristo en el horno De fuego Aleluya Hoy se quema Toda la necesidad Hoy se quema Todo lo que arrastra Hoy se quema Toda enfermedad Hoy se quema Todo temor Hoy se quema Toda inmundicia Hoy se quema Todo lo que no es De Dios En ese horno ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto quieren Quemar Todo eso Que quede en el horno? Que todo quede Como ceniza Que todo quede Como ceniza Y vas a salir Con un poder Sobrenatural De ese horno Porque dice la escritura Que al final Ellos salieron Dice que El mismo rey Los mandó a llamar Y dijo Sadrach Mesach Y Abednego Salgan Y dijo Venid Y dice que Ellos salieron Y eso Y ni siquiera Olor a humo Tenían Aleluya Ni siquiera Olor a humo Tenía Y ni siquiera Un pelo De su cabeza Se había quemado Y así es Dios con nosotros En esta noche No hay diferencia Aleluya En ellos A nosotros Hoy Dios Va a hacer algo Tremendo en tu vida Joven Porque tú Has sido fiel Al llamado De esta noche A ti te dijeron Que había campaña En este lugar Y tú viniste Como estás Y llegaste a este lugar Y yo sé que aquí Hay muchas personas Que han llegado Tal vez con la última Fuerza de su vida Pero hoy Dios Te quiere hacer libre Hoy Dios Te va a premiar Por la fidelidad Hoy Dios Te va a premiar Porque tú viniste A adorarlo a Él Porque dejaste Todo lo que tenías En tu casa Y viniste Para rendirte Al Cristo De la gloria Aleluya Yo no sé Cuántos Aleluya Hay cosas Que le cuesta Dejar Yo no sé Cuántos Quieren dejar Aleluya Muchas cosas Pero no pueden No pueden Dejarlos Por sí mismos Hoy el fuego De Dios Te va a abrazar Y si tú quieres Aleluya Y tienes alguna Necesidad Aleluya Y que quieres Que el fuego De Dios Te abrace Aleluya Pasa ahora En el nombre De Jesús Todavía No voy a hacer Que pasen Pero quiero Terminar Hermano Con una cosa Que me impactó Tanto De esta lectura Bíblica Que dice Que ellos Fueron Promovidos Y mientras Que hoy Anoche Yo estaba Orando Hermano Eran A una De la madrugada Mientras yo Esperaba A mi hija Y hermanos En eso Que estaba yo En un clamor Profundo Yo sentía En la cocina Un clic Porque tenemos Una jarra Que es Eléctrica Y que cuando Se calienta El agua Hace un sonido Pero hermanos Yo estaba Sola Mi esposo Estaba Acostado Y no había Nadie más Y esa jarra Estaba Clic Dije yo ¿Será que Algo pasó? Pero seguí orando De repente Hermano Seguía orando Intensamente Cuando siento Shhh Y yo dije Oh Bajó mi esposo Para hacerme callar Pero no Me arrimé Más cerca Del cuarto de él Y él estaba Roncando No me hizo Shhh Él estaba durmiendo Entonces entendí Que era una opresión Diabólica Seguí orando Y Dios Así me dijo Hermano Que va a promover A los jóvenes De esta iglesia Los va a promover Va a promover La directiva De esta iglesia Los va a promover A otro nivel espiritual Prepárense Los va a promover Los van a desconocer Ya no vamos a hacer Dos que vamos a Ministrar demonios O tres o cuatro Que vamos a Ministrar demonios Dios está levantando Acá ministradores Aleluya Acá Dios está Poniendo autoridad En estos jóvenes Aleluya Ellos van a poner Las manos Sobre los enfermos Y van a sanar Ellos van a poner Manos sobre los cautivos Y van a ser libres Aquí Amanza Vaya y Abazaca Amanza Ustedes padres Se van a sorprender Cuando sus hijos Le hablen Y yo lo estoy Viendo ahora Cuando a mí El diablo Me dijo Con mi propia cara Yo no voy a servir A ese Cristo Que tú sirves Y lo dijo A través de mi hija Débora Hoy la puedo ver Aquí Aleluya Aquí Amanza Raya y Abazaca Amanza Con todos sus errores Con todo su defecto Con todo su pecado Pero ella está aquí Alabando a Dios Aquí Amada Soca Amanza Y le doy Gracias a Dios Porque esa fue Porque esa fue Una noche Que me lo dijo El propio diablo No Ni loca Voy a servir A ese Dios Ni loca Me voy a postrar Pero ahí estaba El rey De reyes Aquí Amanza Peleando esa batalla Por mí Peleando esa batalla Y hoy puedo decir Gloria a Dios Por eso Padre Alístate Porque tus hijos Aleluya Van a subir A otro nivel Tus nietos Pasan a otro nivel Aleluya Así como fue Con Josué Aleluya Con Moisés Aleluya Y con Josué Así vamos a empezar A entregar los cetros Aleluya Yo le dije A mi hija Hija No es que me voy a morir Pero aquí te entrego El cetro Aleluya El cetro Del servicio A la obra Aquí Amanza No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy Hija Lo que tengo Te doy Hijo Matías Lo que tengo Te doy Elizabeth Ay Ay Aquí Amanza Lo que tengo Te doy Ana Lo que tengo Te doy Caterine Y yo no sé Si aquí hay padres Que pueden decir Lo mismo De venir Y entregar Ese cetro A sus hijos Aquí Amanza A sus nietos Aquí Amanza Hay poder En el nombre De eso Y ese fuego Abrazador Va a caer Ahora en esta noche No vamos a dejar Para mañana Lo que se tiene Que hacer hoy El fuego Abrazador De la presencia Va a cortar Va a cortar Con todo Yugo De maldad Aquí Abrazador Camansa El fuego De la unción Va a pudrir Yugo De maldad Antes que pasen Voy a mencionar Los espíritus Inmundos Que se van a ir Yo no sé Iglesia Si usted Se va a querer ir Pero le voy a pedir Encarecidamente Que usted Se quede Hoy Para que nos Ayude Porque esta es La iglesia Aleluya No de mañana Esta es la iglesia Del presente Aleluya Hoy tenemos La libertad De culto Aleluya Yo no sé Mañana Aleluya Pero ahora Yo voy a decirle Los espíritus Inmundos Que todos No Daniela Jardín Ni los ministros Solamente aquí Que todos Vamos a reprender Y cada uno De ellos Va a caer Cada uno De ellos Va a soltar Nuestros hijos Tal vez Tú tienes vergüenza Por alguno De tus hijos Cuando yo tuve Que decir Que la pornografía Llegó a mi casa Yo lo dije Y se fue La pornografía Cuando yo dije Que el entretenimiento Estaba en mi casa Hermano No tuve vergüenza Vergüenza Era que se quedara En la casa Le dije Te tienes que ir Aleluya Papá Mamá Tío Abuelo Ahí Si estás en tu casa Ayúdame también Con la oración Aleluya Uno de los espíritus Inmundos Aleluya Que está ahora Hermano Vamos a decirle De moda Se llama Ansiedad Ese espíritu Inmundo De ansiedad Está atrapando Mucho Gracias Hermana Nelly Las mentes De los jóvenes Ese espíritu Inmundo Hoy Se va a ir De tu casa Se va a ir Del familiar Que está siendo Atacado Se va a ir La ansiedad Téngalo La mente Se va a ir No solamente De los jóvenes Sino también De las mujeres Y de los caballeros Porque a veces Pensamos Que los jóvenes Son los que Tal vez necesitan Ellos Hoy Son los de los honores Hoy Ellos están Recibiendo honores En este lugar Usted sabe Hermanos Yo vi así Como una 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 línea De ángeles Y esa línea De ángeles Están preparados De este lado Y de aquel lado Porque van a estar Aquí ministrando También con nosotros Esos ángeles Van a estar aquí Aleluya Rodeando a nuestros hijos La ansiedad La depresión Aleluya Esos dos Esos dos Demonios Van bien juntos La soledad La tristeza El trauma infantil La El abuso sexual Aleluya Hermanos Muchas veces Desconocemos Nosotros los padres Decimos No Mis hijos Nunca Usted nunca sabe Usted nunca sabe Lo que pudo haber pasado Cuando usted no estuvo El abuso sexual El levianismo Hermano El homosexualismo Y perdón No quiero que ningún padre Se ofenda Cuando menciono Estos espíritus Pero hermanos Es lo que se está moviendo Hoy Tremendamente En los hogares Y yo hermano No tengo vergüenza Decirlo Pero tenemos que Reprender Estos espíritus Inmundos La droga La droga La cocaína La marihuana Y todos Todos los químicos Esos que quieren Entrar en los cuerpos De nuestros hijos La ira El enojo La masturbación El pleito La malicencia Todo Hermano Dice Todo lo que tiene que ver Con los juegos Esos Esos juegos Videos Y uno De los que vamos A reprender fuerte Es la música Esos demonios Van a caer Hoy en este día Van a ser Desatados Nuestros jóvenes Y vamos a ver Jóvenes que adoren De espíritu Y en verdad Usted va a ver Ya nos va a ver Diferentes Predicadores En este altar Aleluya Vamos a orar También hermanos Por todo ídolo Que usted haya creído O haya tenido En mi juventud Hace muchos años atrás Ya voy casi a los 50 Hermanos Yo a mí me gustaba Mucho El Mickey Mouse Para mí Era mi adoración El Mickey Mouse Todo mi cuarto Estaba lleno Con el Mickey Mouse Hasta que un día Ese Mickey Mouse Se apareció Y me quiso matar Entonces Toda cosa Que usted tenga Adoración Atracción Hoy tiene que caer Hoy tiene que caer Aquí hay matrimonios Que tienen pensamiento De divorcio También en el nombre De Jesús Vamos a orar Por eso Hay tristeza Profunda Hay personas Que tal vez Le dijeron Que iban a ser Abortadas Y sienten tristeza También vamos a orar Tal vez te dijeron Que fuiste un hijo De accidente Fuiste una casualidad Tú no eres casualidad Tú eres el hijo Aleluya Del Rey de Reyes Así que vamos a orar Por todo eso Hermano Y usted Hermano Por favor Cuando las personas Que quieran pasar Pueden pasar Pero antes Nos vamos a poner De pie En el nombre de Jesús Y voy a hacer un llamado En comunión En comunión Y vamos Voy a hacer un llamado Por si hay alguna persona Que quiere Entregar su vida A Cristo Si hay una persona Que quiere entregar Su vida a Cristo En esta noche Puede levantar Su mano Y vamos a estar orando Vamos a estar orando Para que Usted puede recibir A Cristo En su corazón Y no se vayan Esta noche Sin Cristo Y si no hay Ninguna persona Que quiera recibir A Cristo En su corazón O se quiera Reconciliar Entonces Si hermanos Vamos a hacer Una oración Una oración Poderosa En el nombre De Jesús Es poderosa Porque invocamos El nombre Del Padre Invocamos El nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso Es poderosa Y yo voy a invitar Aquellos jóvenes Caballero Dama Que quieren ser Libre de atadura Libre de cosas Del pasado Libre de brujería De hechicería De todo lo que Te dijeron Por donde te pasaron Si te pasaron Aceite Si te pasaron Huevos Si te pasaron Sal Si te pasaron Aleluya Cosas sucias Hoy si quieres Ahora en el nombre De Jesús Ser libre Vamos a hacer Una oración General Aleluya Y vamos a A pedirle Al Espíritu Santo Que Él empiece La obra libertadora Porque para eso Vinimos Para eso vino El Hijo de Dios Para libertad Aleluya Y no tengas Pena ni vergüenza No tengas Aleluya Si tienes alguna Enfermedad Que te han diagnosticado También puedes pasar Porque el Cristo De la Gloria Está en este lugar También para sanar Aquella mujer Aquella dama Aquel niño Que quiera ser libre También en el nombre De Jesús Aleluya Porque hay cosas Ataduras en su vida Hay cosas Que usted no puede Dejar Aleluya Pero hoy El Espíritu Santo Puede obrar Aleluya No vamos a tardarnos Mucho hermano Debido a que la hora Ha pasado Si tú tienes Rencor Con algún familiar Si tú tienes Odio Aleluya Puedes pasar Para ser libre Vamos a estar Orando Y el poder Del cielo Se va a estar Manifestando En esta noche Hay poder En el nombre De Jesús Aleluya Tal vez algo Te ha marcado Tal vez una palabra Te ha dañado El corazón Yo te invito Hermanos Sea valiente Y pase Para que oremos Aleluya Oh tal vez Tienes tristeza Tal vez Tienes angustia Tal vez Tienes dolor En el alma Tal vez No encuentres